En compañía del diputado de Libertad y Refundación del Departamento de Lloro, Eduardo Díaz, respecto a este proyecto de ley que está presentando para el reintegro de policías que habían sido depurados. Así es, buenos días, agradecer a este canal por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todo el pueblo hondureño. La verdad que es un proyecto que desde el día de ayer he estado recibiendo llamadas y ha generado algún tipo de polémica. Es un proyecto que va dirigido a fortalecer la seguridad. En el 2016 se cancelaron cerca del 40% de los policías del país y muchos de ellos cancelados injustamente por reestructuración, por cancelación de plazas. Por ningún momento se cancelaron por la comisión de un delito. Entonces este proyecto viene a que el Ministerio de Seguridad pueda crear una comisión evaluadora que permita revisar cada caso. Cada policía que haya sentido que se les violentaron sus derechos y que se les canceló injustamente puedan acercarse a esta comisión evaluadora, puedan llevar sus documentos y esta comisión evaluadora que puede ser integrada por el Ministerio Público, por Derechos Humanos, por la sociedad civil, por la alta jerarquía de la policía, puedan revisar cada caso. La presidenta Xiomara está haciendo enormes sacrificios junto al Ministro de Seguridad para combatir la delincuencia, pero siempre que vamos a las calles nos damos cuenta que lo que se necesita es material humano, ¿verdad? Hay cerca de 4.500 policías en los que el gobierno gastó, el Estado gastó enormes cantidades de dinero en su formación y que podrían ser pieza fundamental para el combate de la delincuencia en este momento. ¿Qué pasa con estos elementos que en su mayoría demandaron a las instituciones del Estado? Bueno, en el proyecto yo hablo de que una comisión evaluadora amplia, con criterio propio, independiente, va a revisar cada caso. Yo le apuesto que hay policías que en este momento se les habla de regresar a la institución y deniegan cualquier demanda, porque la verdad que muchos de ellos lo que están esperando es que se les restituya el honor. Ya vimos el caso, por ejemplo, del Ministro de Seguridad, Ramón Sabión. Lo destituyeron como director de la policía por estar haciendo bien su trabajo en ese momento. Tuvo que salir al extranjero para salvaguardar su vida y ya en el momento en el que viene este nuevo gobierno con nuestra presidenta, lo traemos al país, se le restituye el honor y por la enorme capacidad que él tiene, se le nombra Ministro de Seguridad. Entonces, justamente eso es lo que estamos buscando en el proyecto. Esta comisión evaluadora va a revisar cada caso y estos casos, pues cada uno de los policías determinará si declinar la demanda para que lo restituyan a su cargo. Y otra pregunta que me hacían, ¿qué vamos a hacer con los de la escala alta? Porque vamos a retroceder entonces la escala de mando. No, en el proyecto hablamos que queda criterio del Ministro de Seguridad, el poder ubicar a cada uno de los policías restituidos en los cargos que él considere. En administración, en direcciones de algún tipo de agencias de inteligencia, hay tanto que hacer en materia de seguridad que cualquier buen policía que pueda regresar a la institución tiene un espacio para poder apoyar en esto. Bueno, estas han sido las amplias declaraciones que nos ha podido brindar el diputado Eduardo Díaz respecto a este tema. En cámaras de Alejandro Irías, les informo Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.